Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor... Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de vídeos y aquí tenéis el botoncillo ese que tanto os gusta pulsarlo de me gusta, que es un apoyo para mí y para que aparezca de nuevo en estos vídeos y no se haya escapado todavía ahí en esa esquina suelo poner el enlace a la lista de reproducción porque este es el octavo o noveno vídeo que hago sobre volúmenes generados al girar volúmenes de revolución por integrales Bueno, ahora nosotros, ¿qué vamos a ver en este vídeo? ¿Qué vamos a ver? Buena pregunta, vamos a ver el volumen al girar dos curvas y vamos a hacer la demostración de la fórmula Yo aconsejo siempre aprender o intentar aprender las demostraciones o más o menos entenderlas porque las matemáticas son muchísimo más fáciles a mi entender ¿Vale? Para mí son mucho más fáciles A mí eso de aprender fórmula solo bruto me cuesta mucho Bueno, entonces vamos a dibujar dos funciones Por ejemplo, esta tan bonita que estoy haciendo es f de x Y vamos a dibujar otra función, g de x por ejemplo, que sea tal que así Entonces f de x es la negra y g de x claramente es la azul Bueno, y entonces vamos a girarla en torno al eje x Vale, a ver si me sale más o menos el dibujo Porque no es tan fácil hacerlo Vamos a ver ahí Y ahora la giramos Entonces por aquí sería tal que así Lo veis, ¿no? Lo giro, sería una cosa así Bien Y luego vamos a coger una loncheta intermedia, por ejemplo Vamos a una loncheta intermedia Nosotros giraríamos Quedaría tal que así Una loncheta intermedia Pero por dentro también quedaría otra loncheta ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Lo veis ahora en tres dimensiones? Buena vista, sí señor Bueno, entonces vamos a ver Entonces nosotros tenemos una arandela interior Vamos a dibujar la arandela anterior La negra, recordad Que es f de x Y la azul es g de x Vale Nosotros tenemos que calcular el área de esa arandela El área de todo esto que estoy pintando yo Si alguien sabe la fórmula de una arandela Bueno, para eso estoy yo Para recordarlos Entonces el área es igual Muy parecida al de una circunferencia Pi por el radio grande al cuadrado Menos el radio pequeño al cuadrado Bueno, eso es el área de una arandela Por así decir ¿Lo veis, no? Sí, es decir, el área de eso de ahí También nos tenemos que dar cuenta Yo siempre dibujo un espesor Esto tiene que tener, como yo digo Un espesor, esta lancheta Tiene que tener un espesor ¿Cuánto es el espesor? Como estamos en el eje x Es un cachín de x Un diferencial de x Bien, entonces el elemento volumen Sí, el elemento volumen famoso Es el área por el espesor Es decir, esto por diferencial de x Entonces el área que es es pi por... Pero vamos a ver cuál es el radio grande ¿El radio grande cuál es? Es la función La función de arriba La de arriba Al cuadrado Menos La de arriba ¡Ey! La de arriba no Menos la de abajo ¿Sí? Es decir, es la negra ¿Lo veis, no? Menos La azul Menos la de abajo Al cuadrado ¿Sí? Por el espesor que es diferencial de x Ese es el elemento volumen Pero si yo sumo Todos los elementos volúmenes Todos los volumencillos pequeñitos Que tiene la figura Que obtengo El volumen ¿Y cómo se hace un volumen? La suma Una suma de cosas infinitésimas O muy pequeñas Pues por medio de la integral Entonces sería El volumen sería igual La integral desde a b De pi Que el pi lo va a sacar para afuera Porque como es una constante Puede ser el volumen integral De la de arriba al cuadrado Menos La de abajo al cuadrado Diferencial de x Bueno Esa diferencia de x A ver Que se note bien Que va a ser la fórmula Lo vamos a dibujar bien Que no vaya a ser Que luego Parezca cualquier mundo ¿Vale? Y esa sería Nuestra fórmula ¿Vale? Sería la fórmula Del volumen De dos curvas Al girar en torno Al eje de x Como os dais cuenta Es muy parecida A la de una curva sola Bueno Entonces aquí dos cosas En primer lugar Muchos dirán ¿Y por qué no has puesto F de x menos F de x al cuadrado? Que sería el caso Menos g de x al cuadrado Porque Aquí ocurre que La f de x es la de arriba Pero puede haber otro problema Que sea al revés Entonces prefiero no poner Fórmulas engallosas Que luego digas Uy pero en este ¿Por qué? Vale Es simple y llanamente La de arriba al cuadrado Menos la de abajo al cuadrado Que sí Que en este caso La de arriba es f de x Pero no tiene por qué ser f de x La de arriba ¿Vale? Por eso lo pongo así Y otra cosa Que nadie en casa me ha preguntado ¿Eh? Es ¿Quién es A y quién es B? Pues ¿Quién es A y quién es B? A es este punto de aquí ¿Sí? Y B es este otro punto de aquí Es decir Son los puntos de corte Entre las funciones Ahora está todo ahí tan chirmado Que no se ve bien Pero ¿Quiénes son A y B? Los puntos de corte Entre las funciones ¿Y cómo se calculan puntos De corte entre las funciones? Pues muy fácil Igualando las funciones Yo igual hago f de x Igual A g de x ¿Verdad? ¿Sí? F de x Igual a g de x Y obtengo Los puntos Implica Obtengo Punto A Y el punto B Lo sustituyo ahí Integro Y ya estaría hecho el problema ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Seguro? Voy a cambiar un poco esto Es decir Los pasos Primero dibujamos las funciones ¿Sí? Haciendo tablas de valores Yo bueno Lo primero que haría Sería calcular los puntos de corte ¿Sí? Siempre Y así digo ¿Se cortan entre 0 y 3? Pues hago una tabla de valores Con 0, 1, 2 y 3 Así de sencillo ¿Vale? Luego hago el esbozo ¿Eh? Que no es necesario Para resolver el problema Pero sí nos ayuda ¿Eh? A verlo Visualizarlo Porque es muy Es bueno visualizar las cosas Bien Y por último Hago la demostración O tiro de fórmula Como queráis ¿Eh? Ahí A gusto del consumidor ¿Sí? ¿Entendido? Venga Pues ahora vamos a hacer unos ejemplillos Con numerillos Venga Nos vemos Vamos a hacer unos ejemplos Vamos a hacer unos ejemplos Vamos a hacer unos ejemplos